A mí me da igual No me voy a preocupar, yo te lo aseguro a ti Pero te digo y te repito ¡Sopla, Pepe! Pero me has dicho que no me quieres, nena A mí me da igual Eso es un problema que yo no entiendo con él A mí me da igual Haz lo que tuvieras, que eso a mí me da igual A mí me da igual No estás perdida, te lo dije con él A mí me da igual Da igual 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 A mí me da igual La, 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 la A mí me da igual, la, 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 la A mí me da igual, la, la, la A mí me da igual, la, la, la ¡Eh, a mí me da igual! 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 ¡Eh, a mí me da igual!